Música Maricón no es un insulto. Llamar maricón a alguien no es ofenderle ni despreciar su condición sexual. Eso es al menos lo que ha asegurado esta mañana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que según acreditan unas grabaciones, llamó maricón a Fernando Grande Marrasca. Ella era entonces fiscal de la Audiencia Nacional y él juez. Ahora son compañeros en la mesa del Consejo de Ministros. Y la verdad es que lo grave del asunto no es que ella considere que despreciar la condición sexual de las personas sea algo que no tiene mayor importancia. Lo realmente grave es que la ministra ha mentido. No se ha mentido cuando dijo que no conocía al comisario Villarejo, que no se había reunido con él. Cuando demostraron que sí, dijo que en algunas ocasiones, pero que nunca, habían tratado de cuestiones profesionales. La verdad es que la ministra debería dimitir. Por mucho menos han dimitido otros compañeros suyos, como Máxim Huerta o como la ministra de Sanidad. ¿Se acuerdan? Carmen Montón. Lo que ha hecho ella parece ser que es bastante más grave. Y eso que no sabemos todavía qué extraños manejos podía mantener con esas amistades peligrosas que mantenía siendo ella fiscal de la Audiencia Nacional, con un comisario al que se identifica con la parte más oscura de las cloacas del Estado. En fin, de momento ella dice que tiene el apoyo del presidente del gobierno, que no dimite y que sus frases, como siempre, se han sacado de contexto. Se ha hecho un recorta y pega para que nos metamos con ella. Pero ella no tiene ninguna responsabilidad. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Esperaremos a ver qué pasa, mientras nosotros seguimos asistiendo a lo que nos depara este gobierno que todos los días nos viene con un nuevo afán. Hoy, por ejemplo, Rosa María Mateo ha comparecido para dar explicaciones acerca de esa purga sin precedentes que ha llevado a cabo en Radio y Televisión Española. La que consideran ya la comisaria política de RTV, que es la administradora provisional única de la Corporación Pública, ha explicado que cesar y hacer algunos cambios no tiene mayores consecuencias. Pero otros creen que realmente se está aplicando sectarismo en la RTV pública española. Mientras eso ocurre, hoy hemos conocido el último barómetro del CIS. Un CIS que a partir de ahora tendrá intención de voto de manera mensual. Eso nos va a costar a los españoles 3 millones de euros más al año. Pero es igual, a Pedro Sánchez le va a venir muy bien para saber cómo van las cosas y cuándo debe o no debe convocar elecciones. Algo que había prometido que haría de manera inmediata y que de momento no parece que tenga intención de hacer. El CIS que hoy se ha publicado, a él le da muy buenos resultados. Dice que el gobierno del Partido Socialista va muy bien y que el PP va muy mal. También es verdad que está hecho en un momento en que los últimos escándalos que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez no habían todavía aflorado, en el último mes han sido varios, y el Partido Popular por lo visto todavía no ha tenido tiempo de tener un efecto de renovación. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Y mientras tanto, seguimos atentos a la realidad de la amenaza separatista en Cataluña con un Quim Torra que hoy ha hecho la presentación de su programa de gobierno y ha respondido a la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, diciendo que qué es eso de pedir el indulto. De eso nada, eso de pedir el indulto solamente para los que son culpables. Que lo que él llama presos políticos no tienen por qué reconocer culpabilidad alguna. En fin, asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión. Así que, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompañan Mazali Aguilar. ¿Qué tal, Mazali? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas tardes y buenas noches, perdón. Y muchísimas gracias. Es mi primera vez aquí y estoy encantada de la vida. No solamente por volverte a ver que hacía tiempo que no, sino por la compañía también. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo vas? Muy bien. Un placer estar aquí, también acompañado. Gracias por acompañarnos. Marta Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien. Ya ves que estoy morena. Saludable, bien. Corto, suele decir la gente. Muy corto, cortísimo. Tenía que durar de tres a seis meses. Sí, ya estamos de nuevo en la pelea. Y Silvia Sávedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas noches, Jair. Encantada de estar aquí otra vez. Pues nada, gracias por acompañarnos. Hoy nos gustaría empezar haciendo un pequeño análisis de la prensa del día. Vamos a ver. Uno siempre piensa que los periódicos nacionales suelen reflejar la realidad de un país. Pero en algunas ocasiones nos encontramos que unos periódicos dicen una cosa y otros dicen otra como si fueran de un país distinto. ¿Qué tal si echamos un vistazo para saber cuál es la noticia más destacada de un día como hoy? Empecemos por la portada de ABC. Está clarísimo el tema por el que apuestan. Tenemos ahí la gran fotografía, el de la ministra de Justicia, diciendo que grabada por Villarejo y cazada por sus mentiras, la ministra de Justicia reconoce ahora su relación con el ex comisario detenido que había negado en tres ocasiones. Es decir, ya está evidenciando una mentira de Dolores Delgado y la pone en cuestión y la focaliza como el gran tema de actualidad de la jornada que ocupa toda su portada. Si pasamos al diario La Razón, vemos que también ocupa el mismo tema el titular de cabecera de su primera página, diciendo que el PSOE estalla, que cese a la ministra y vaya a elecciones. Es decir, Sánchez ha dado su apoyo a Delgado, como hizo con Huerta y con Montón. Esos dos acabaron dimitiendo y de momento la ministra de Justicia sigue en su cargo. Y en el Partido Socialista empiezan a estar un poco mosqueados, por lo visto, pensando algunos que Sánchez debería ir a elecciones, pero sobre todo cesar a la ministra. Bueno, ¿qué opinan otros periódicos? El diario El Mundo también habla con grandes caracteres con el mismo tema. La ministra de Justicia en La Picota tras su aparición en las grabaciones de Villarejo. Bueno, vistos estos periódicos, está claro que todos van a apostar porque la noticia de portada es la misma. Vamos a ver qué es lo que dice El Mundo. Digo, El País, ahí lo tenemos. Y vaya, no sé si ustedes me ayudan a encontrarlo. ¿Dónde está el titular de la ministra? Porque yo veo que están abriendo con PP y Ciudadanos, cierran la salida al gobierno para aprobar sus presupuestos. Veo que habla de Draghi, de Bruselas. No encuentro la noticia de la ministra en portada. ¿Alguien me puede ayudar a encontrarla? O quizás para el diario El País es más conveniente acallar determinados temas que puedan resultar incómodos para Pedro Sánchez. El caso es que toda la prensa nacional, todos los medios de comunicación, están centrados en las mentiras de Dolores Delgado, en el hecho de que debería o no ser cesada como ministra, pero el diario El País parece ser que no encuentra interés. Todo esto venía rumiándose hace ya varios días, pero ayer estalló cuando un medio de comunicación digital, moncloa.com, publicó esa famosa imagen, ahí la tienen, de la comilona del Riancho. Un encuentro en el que Dolores Delgado, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, acompañada por Bartasar Garzón, el juez condenado por prevaricación, asistieron a una comida en la que estaban celebrando la condecoración que le habían dado a José Villarejo, el comisario que está ahora detenido y está siendo investigado, porque le consideran como el hombre que se movía perfectamente en la oscuridad de lo que llaman las cloacas del Estado. En esa misma comida estaban Gabriel Fuentes, comisario, estaba Eugenio Pino, que era el director del Junto Operativo de la Policía, estaba también otro comisario, Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido, y estaba Enrique García Castaño, al que algunos identifican como Enrique el Gordo, miembro también de la Policía. En esa comida, por lo visto, hablaron de muchas cosas, y el caso es que este vídeo de comunicación, monocloa.com, ha hecho públicas las grabaciones que el propio Villarejo realizó en ese encuentro. Y esas grabaciones ponen de manifiesto, en fin, primero las mentiras de Dolores Delgado, que siempre en los últimos días había negado conocer a Villarejo, luego tuvo que reconocer que se habían visto en algunas ocasiones, ahora dice que sí, que se vieron varias veces, pero que nunca habían abordado temas profesionales. Hoy la ministra ha comparecido en el Club Siglo XXI dando explicaciones, y ha venido a decir que todo esto es un montaje contra ella, que van contra ella y que ella no tiene absolutamente nada que ocultar y que no tiene intención de dimitir. Con el Villarejo este letrado jamás he tenido relación, y con el Villarejo Policía he tenido esos tres encuentros. Que les digo, ¿es un ataque institucional? ¿Es querer a través de mí hacer un juego político? Pues puede ser, no lo sé. Cuando se ataca a una persona que ocupa un cargo, como el de la ministra de Justicia, ella se defienda que es un ataque institucional, que van contra ella. Y respecto a ese otro asunto, de que según las grabaciones, ella llamó maricón a Fernando Grande Marlaska, ella, bueno, pues que hace lo de siempre, echarle la culpa al mensajero, decir, no, es que esto han cogido grabaciones, han hecho un recorte de pega, y es lo que parece, pero eso no es así. Y ahora surgen unas grabaciones de una comida en la que participo de hace nueve años, en las que no tenemos los audios completos, hay trocitos de audio solapados, puestos, pegados, donde se afirman determinadas cosas que el que me conozca, y entre ellos mi compañero Fernando Grande Marlaska, con el que sí he hablado, el que me conozca saben que no se refiere a él. Fernando Grande Marlaska es amigo mío desde el año 2004, que llegó él a la Audiencia Nacional. Hemos mantenido una relación estrechísima, no solamente de respeto profesional, sino también de respeto personal. La verdad es que don Fernando Grande Marlaska, al que hoy han preguntado al respecto, se ha comportado como un auténtico caballero, y ha dicho que no importan las palabras, sino los actos. Pero lo que ha dicho la ministra acerca de que me han hecho un recorte de pega, está fuera de contexto, me engañan, yo no dije tal cosa, no se comulga muy bien con la reproducción de la conversación que les vamos a poner, en la que José Villarejo dice, ese maricón que tienes al lado lo sabe, que yo sí que soy amigo incondicional, como creo que intuyes, lo que necesites, lo que haga falta. Contesta Baltasar Garzón, en eso estamos, dice Dolores Delgado, ¿puedo contarlo de este? Dice Baltasar Garzón, sí. Dolores Delgado dice, un maricón. José Villarejo pregunta, ¿quién es maricón? Dolores Delgado contesta, Marlaska. No sé hasta qué punto es posible sacar de contexto una conversación tan bien estructurada como esta. El caso es que hoy, lógicamente, la oposición ha pedido la dimisión de la ministra. Dolores Monserrat, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha dicho que es intolerable que ella siga ni un minuto más siendo la notaria mayor del reino de España. La ministra de Justicia nos ha mentido a todos los españoles y cada minuto que pasa la mentira es más grande. Y por tanto, yo pienso sinceramente que los españoles no nos merecemos que la notaria mayor del reino continúe un minuto más como ministra y pedimos al presidente Sánchez que vuelva en Falcon, en helicóptero, en avión desde Estados Unidos y que convoque elecciones ya. Repasemos. Ella ha hecho tres notas de prensa. La primera dice que no conoce a este señor, ni profesional ni personalmente. La segunda nota de prensa dice que se lo había encontrado en algún acto institucional y la de ayer dice que ha estado en tres comidas. Y en comidas que, como hemos oído, pues de forma muy familiar. Entonces, tiene que dimitir. Nosotros, yo la doy por dimitida. Estamos en un gobierno que en 100 días han dimitido dos ministros y estoy convencidísima, y tiene que dimitir ya la ministra de Justicia y, por tanto, un gobierno que España se les va de las manos y que, por tanto, necesitamos elecciones y ya. Y fíjese ustedes si será grave lo que ha hecho Dolores Delgado que hasta desde Podemos Pablo Echenique ha pedido que dé explicaciones ante la gravedad del asunto. Aunque eso sí, ha llamado la atención que lleven cuidado y no se vengan arriba los del PP y Ciudadanos a ver que si Villarejo tira de la manta, de aquí va a salir mucha basura que puede afectar a mucha gente. Incluso, dice, a la Casa Real. Las últimas declaraciones que hemos escuchado hoy, respecto del ministro del Interior, son terribles. Creo que eso es objetivo y es así. Creo, además, también que tiene que dar explicaciones la ministra y me alegro de que vaya a hacerlo, como todo parece indicar y habrá que escuchar sus explicaciones. También me gustaría decirle a PP y a Ciudadanos que no se vengan muy arriba con este tema, porque allí donde está Villarejo normalmente está también Corina, está también Juan Carlos I y a ver si tirando de esta manta le van a destapar los pies a la Casa Real. Yo, si fuera un partido monárquico, no me vendría tan arriba con este tema. En fin, lo que parece evidente es que el tema es grave, la ministra de Justicia está en una situación muy, muy delicada y más de uno se pregunta cómo es que no dimite ya. Mazalí, ¿qué te parece? Bueno, es que es para estar atónito. Es decir, que esta sea la visión que se tiene en España de un ministro del Gobierno del Reino de España. Ministros que a mí me da la sensación que son sin principios, es decir, que donde dije digo, digo Diego. Que lo importante, no solamente esas conversaciones, digamos, que se pueden tener en una cena de amigos, que también, porque quien esté libre de pecado, como dice la Biblia, que tire la primera piedra, porque quien no, en una cena de amigos, aún con otros amigos, hemos hecho algún comentario que si efectivamente nos lo grabaran y lo pusieran, dirían, oye, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, mientras me invites a cenar a Villarejo, igual no te graban. No, no voy por ahí. Ahora, lo cierto y verdad es que a mí me parece que son ministros sin ningún tipo de principios, que efectivamente han mentido, y han mentido reiteradamente, como se está diciendo, y a mí me parece que lo que tiene que hacer es efectivamente dimitir y marcharse. Pero es que lo que deberían hacer es, efectivamente, que venga este señor en Falcon, en donde sea, o que lo traiga Superman, pero que lo que hay que hacer es, elecciones ya, porque imaginaos, o sea, tres, y van tres, ¿no? Tres ministros. Bueno, esta sería la tercera, sí. Esta sería la tercera, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y a ver, has hecho antes un comentario y un repaso de los medios de, yo por lo que apuesto es efectivamente por los medios de comunicación independientes que son capaces, y no lo sé si en estos momentos el mundo, la razón, el ABC son independientes, pero sí que es verdad que en estos momentos están poniendo el dedo en la llaga, y sin embargo el país, que es la voz de su amo, pues bueno, como tú dices, ¿dónde está la noticia? A ver, por resumir, a mí parece que esta señora se tiene que marchar, que desde luego el presidente Sánchez, ¿dónde pone? El ojo pone la bala, está clarísimo, y que lo que tiene que hacer es, vamos, las elecciones, pero ya, ya, ya. Por cierto, permíteme que haga una pequeña extensión. La gente está en la calle con un cabreo del 32, pero del 32, y lo que quiere efectivamente es que haya unas elecciones, porque si se equivoca el pueblo español al elegir el gobierno, que se equivoque el pueblo español, pero que no sea de rechazo y que sea efectivamente por carambola, o presidente por accidente, como dicen por ahí. Pero efectivamente, mi opinión personal es que tiene que marcharse sin lugar a ninguna duda. Frank, ¿quién presentará? Bueno, pues al hilo de lo que hablábamos, los medios de comunicación, yo quiero recordaros a todos el artículo 18 de la Constitución, donde está el derecho al honor, el que no te graben, y que eso nos salga también, hay que hacer una pequeña reflexión a esto. ¿Dónde hemos llegado como sociedad, que todo esto empieza, yo creo, por Cristina Cifuentes, y todo esto, y a sacar una conversación que a mí, personalmente, con quien se junte esta señora, o con quien no se deje juntar, y lo que diga en una comida, como bien decías tú, es que es muy difícil si nos pasa a nosotros eso. A mí, desde luego, estoy seguro de que la palabra maricón también me puede salir. Hombre, vamos a ver, con quien se ajuste esa señora, Frank, depende si es una fiscal de la Audiencia Nacional, si hay un juez. Es que eso me recuerda a la famosa cacería del juez Garzón, en la que también estaba ella, una serie de personas, cuidado, ¿qué manejos están haciendo ahí? ¿Comisarios de las cloacas del Estado con fiscales y con jueces? El problema para mí no es lo que se dice en esa conversación, es el manejo y el tejemaneje que hay de las cloacas del Estado y dónde están metidos todos estos. Porque tú cuando vas con un señor como Garzón, cuando tú eres fiscal, y te encuentras a un señor como Villarejo, celebrando que le han dado una medalla, ojo, no estás entre un grupo de amigos que te puede decir cualquier cosa. No, 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 no. Tu grupo de amigos se dedica a hacer basura de las cosas que le pasan a la gente del Estado y a hacer chantaje, que es lo que está haciendo Villarejo, sacando todas estas cosas. Y eso lo tenías que saber. Y si no lo sabes es porque eres un irresponsable. Entonces, la calidad de los políticos que tenemos en la actualidad viene dado por con quien se juntan y por qué cosas hacen, independientemente de lo que luego, cómo transmitan eso verbalmente, que yo podré estar más o menos de acuerdo con ello, que no lo estoy, evidentemente. Pero, desde luego, con quien te juntas es importante. Y que esto quiera taparse y justificarse siendo y diciendo mentira tras mentira, es muy grave. Dice mucho de la sociedad en la que vivimos y de la clase política que tenemos. Marta, qué impresión te da. Pues, mirad, la política no es un hecho aislado en el espacio y en el tiempo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Parecerá una filosofía, pero parece que es que los políticos van por su cuenta y hacen las cosas por su cuenta y la sociedad no existe. La sociedad existe y existe y envuelve todo. Y dentro de la sociedad, pues, está la parte bonita y la parte sucia. Desgraciadamente, pues, asistimos a hechos como este que ponen de manifiesto que la parte sucia de la sociedad está muy presente, pero no en la política solamente, sino que esto es la parte más abyecta, más horrorosa, que es lo que está sufriendo, vamos a decirlo así, porque es verdad que la ministra está sufriendo, no hay más que verla. Yo la he visto esta mañana en el Clus siglo XXI y luego él está en el Senado y verdaderamente está sufriendo porque yo creo que cuando ella comió, cenó, comió, comió, fue la comida, en Riancho con Baltasar Garzón y con el comisario Villarejo, ni siquiera, yo creo que ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. Cuando escucha a uno la cinta se da cuenta que es la típica comida, no, no, no la disculpo con eso, no me muevas la cabeza que no estoy disculpándola, te estoy poniendo... Cuando una persona ha dicho es que yo prefiero que haya un juez que sean hombres en lugar de mujeres, eres muy consciente de lo que dices. No, no me interrumpas. Entonces, te quiero decir que ella probablemente ni siquiera era consciente de la dimensión de las palabras que estaba diciendo. Yo creo que estaba empezando una incipiente relación de amistad con ciertas personas que quiso quedar bien y que se le fue la boca y se le fue la mano. Desgraciadamente, cuando tú te sientas a cenar o a comer o estás con tipos como Villarejo, que en 2009 Villarejo ya era Villarejo. Es decir, no es que Villarejo haya sido ahora Villarejo y en 2009 fuera Santa Teresita, te reverenciamos. O sea, todos sabíamos que era Villarejo. Por cierto, estaban celebrando una medalla con distintivo rojo que le había dado Zapatero y que luego volvió a dársela de nuevo Mariano Rajoy. Sí, sí, pero es bien que grababa la conversación. Sí, claro, no. Incluso con sus amiguitos con los que celebraba. Claro, no, eso es tremendo. Eso es tremendo. Un pájaro. Y esto, o sea, aquí el malo, vamos, o sea, aquí el malo de la película, el más malo de la película, de esta película tan siniestra, hay que ponerle la etiqueta a lo primero. Y el malo de la película es Villarejo, que es un chantajista profesional que con consentimiento de los servicios de inteligencia de este país, porque no tenían otros medios, no tenían otros medios para recabar información y tenían pues cierta gente, bueno, pues dedicada a estas cosas, que es así como se trabaja, bueno, pues este se le fue de las manos. Pero el malo de esta película claramente es Villarejo. Y luego, y luego, te analizo la otra parte, la parte de la ministra. O sea, la parte de la ministra, pues mira, la ministra, una vez que esto sale a la luz, obviamente es un chantaje a las instituciones, pero no queda otra. No queda otra que yo esperaba, esperaba que por lo menos pidiera disculpas. Pues no. Que pidiera disculpas, porque la conversación, obviamente, que no ha sido siendo ministra, sino hace nueve años, no solamente se vierte el apelativo de Maricón, también se dice que en el tribunal, que ya los tribunales prefiere a tíos, que a tías, tíos, dice tíos, exactamente, tíos, llama, utiliza el término nenaza, que es un micromachismo bastante generalizado en personas con rasgos machistas, en fin, que ahí todo eso está a la luz, está en todos los medios y está en todos los penínicos. Yo creo que como poco debería haber pedido perdón y haber pedido disculpas. Ha puesto en una situación dificilísima a sus compañeros de gobierno, a mujeres que son feministas convencidas y que jamás las he escuchado yo cosas como esa. Ha puesto en una situación difícil a sus socios de gobierno, porque claro, ningún socio, Pablo Iglesias, te digo que esta tarde ya ha pedido la dimisión, además de lo de Chenique que ha salido, ha pedido la dimisión, ha pedido la dimisión claramente y la va a probar. Por lo menos dimitieron los otros dos, por bastante menos. Y ha puesto también en una situación pues bastante molesta a las asociaciones feministas, a las asociaciones LGTB, porque en este país, afortunadamente, no han protestado todas, si están ya, lo puedes ver en las redes sociales, si están ya... No he visto grandes manifestaciones del momento LGTB y metiéndose con ella. Lo puedes ver en el mundo también, o sea, las asociaciones LGTB han puesto ya una protesta y han pedido la dimisión y han pedido que pida perdón y que se disculpe. Es decir, que no queda probablemente, no queda probablemente otra, más que nada, porque aparte de todo esto, ha habido cinco versiones de esta situación, ¿a cuál peor? Y aparte de todo esto, hay algo más grave, que es precisamente por lo que pide la dimisión Pablo Iglesias, que es por la relación con Villarejo y él la pide también con conocimiento de causa, porque sabe que hay una pieza en la Audiencia Nacional, separada de la Operación PIT, que le han puesto ese nombre, en la que está siendo investigada por su relación en un tema que llevaba a Villarejo y en el que también estaba Baltasar Garzón. Es una pieza secreta, es un sumario de momento, no se sabe más, pero todos sabemos que la Operación PIT existe y que... Hay más tela ahí. Silvia, ¿qué te parece? Y además, esto no acaba aquí. Yo, bueno, pues estoy plenamente de acuerdo con lo que has dicho antes, Marta, es verdad que también se habla de que puede resultar a lo mejor procesada o investigada la ministra por el tema de, bueno, pues los trapicheos con Villarejo, pero sobre todo lo que quiero llamar la atención es por qué lo negó tres veces. Es que recuerda a la Biblia, ¿no? Cuando Pedro niega a Jesús, o sea, lo negó, mintió tres veces. Silvia, aquí cuando pillan a alguien siempre lo niegan. O sea, la gente miente y luego las verdades acaban alcanzándole porque el mentiroso tiene las patas cortas y acaban confesando y dimitiendo, pero al principio todos mienten pensando que se van a salvar. Luego, el presidente del gobierno les da apoyo, todo está tal, y a las pocas horas dimiten. Eso se ha reproducido siempre. No me vale porque la primera frase que dijo Pedro Sánchez al llegar al gobierno es que por fin había llegado un gobierno decente. ¿Esto es decente? ¿Tener tres ministros que mienten como villacos hasta el final y que ya tienen, bueno, dos han dimitido cuando ya... Yo al pobre Maxi Huerta no diría que mintió, pobre hombre, tuvo un conflicto con Hacienda y le hicieron dimitir por una aplicación de limpieza que creo que rebasó y que no había para tanto. Yo creo que no hizo nada. Carmen Montono, vale, engañó con el tema del máster. Bastante más grave es esto. Esto es bastante más grave. Aquí estamos hablando de gente que ha tenido poder en el mundo judicial, en el mundo de la justicia con oscuros manejos y con amistades peligrosas. Yo creo que esto es bastante más peligroso y grave de todo lo que hemos visto hasta ahora. Desde luego es escalofriante porque estas reuniones donde se trataban asuntos como la extradición de una persona de Guatemala, eso es algo, bueno, que es supuestamente delictivo. Pero en segundo lugar, también llama mucho la atención que una ministra de un gobierno socialista haga esas declaraciones tan machistas, tan en contra de la mujer. Entonces, era fiscal. No sé qué es peor. No sé qué es peor. Sí, sí, ministra o fiscal de la Audiencia Nacional. No, pero vamos a poner las cosas en su tiempo y forma, que también hay que ver las cosas en la realidad. Sí, era homófoba tanto en un cargo como en otro. Pero los fiscales tienen la obligación de velar por el interés público, velar por los derechos de todos los ciudadanos, defender el principio de igualdad. Están obligados por la Constitución y era una funcionaria pública y una alta funcionaria del Estado. Tenía que defender la igualdad hombre y mujer y no podía adoptar esos comportamientos ni llamar maricón ni decir que le gustaban más los tíos jueces si dijo tíos jueces que las tías juezas. Es que eso no se puede decir. Eso es algo inaceptable y sobre todo formando parte de un gobierno socialista que van como el baluarte, el baluarte la dadiz de los feminismos, el baluarte de los derechos, de la igualdad de todos. Es que no hay quien se lo crea. Porque si en su tiempo libre se dedican a hacer esas manifestaciones... Es importante lo que estáis diciendo. Me quedo con un tema que ha comentado Marta antes. Es decir, es verdad que aquí hay un villano pero con letras mayúsculas. Pero lo que es increíble es que ese villano no es de ahora mismo. Es que ese villano que lleva manejando las cloacas del Estado durante un montón de tiempo ha estado en la época socialista y ha estado en la época del Partido Popular. Y se llaman andanas todos. Es decir, yo creo que en el gobierno de ambos colores sabían perfectamente quién era este señor por llamarle de alguna manera. Porque tiene otros epítetos que me voy a ahorrar aquí. Viene desde los tiempos de Felipe González. Pero evidentemente y lo han manejado como bien está comentando Marta. Es decir, los servicios secretos o los servicios de interior que vamos a ver, no hay gente realmente mejor. Claro que eso es un hábito digamos normal en los gobiernos. Tener gente que hace este tipo de trabajos. Pero este señor se ha lucrado personalmente en este tipo de trabajos y lo que es increíble es que este señor que encima es lo que es, cómo es posible que haya estado permanentemente desde la época de peligro donde manejando todas las cloacas y todos los residuos del poder. Los que están en esa reunión no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Así de claro. Y son unos mentirosos. Y además lo que tiene independientemente de todo esto a mí me preocupa sabiendo que son unos golfos que ya lo eran y que se dedican a hacer pues eso la porquería del Estado y el destrozar cualquier Estado de Derecho que una actual ministra se haya sentado ahí. Es que eso es lo grave. A mí estaría muy ofendido si esa conversación hubiera sido y lo hubieran sacado de su grupo de amigos que es un poco lo que venía a decir antes. Pero no la sacan de un grupo de amigos. La sacan de un grupo de amigos y con gente que se dedica a hacer el mal porque eso es a lo que se dedican. Y gente que se dedica y habla de las cosas que ha hablado esta señora. Marta ha dicho varias cosas. A extorsionar. A extorsionar a la gente. Marta ha dicho varias cosas. Dice no, es que claro así actúan los espías y tal. No, 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 no. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no actúan así. Los golfos como Villarejo actúan así. No digas que son todos los que actúan porque lo has dicho literalmente lo has dicho y no me niego. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país actúan de otra manera. No, no he dicho eso. Primero, segundo, has dicho las asociaciones feministas y del LGTBI están que trinan y no sé qué. Mira, las asociaciones feministas y del LGTBI lo que tienen que hacer es hacer lo que deben y no estar a esto. Y no estar a esto. Estar a muchas otras cosas que se callan. Yo, como Javier, es cierto que no las he visto poner el grito en el cielo en ningún sitio. Seguro, seguro, claro. Hombre, tienen que salir porque esto es más importante que esto es más importante probablemente que no que salgan como han salido con un caso desgraciado que pasó ayer en Cádiz de seis personas, de seis hombres violando a dos niñas. Para eso no salen, para esto sí. Entonces, por favor, no pongamos la autoritas moral de estos grupos cerca de estas personas porque no la tienen ninguno. No la tienen ninguno. No, ninguno. No, mi opinión personal no. Es una opinión objetiva. Pasan hechos que no denuncian cuando son extremadamente más graves que esto. Más graves que esto. Que esta señora llame maricón si quieres me dejas terminar y si no te dejo, te doy la razón y decimos que las feminazis están muy bien. Podéis terminar todos y hablar todos. Claro. Entonces, por favor, déjame terminar. Cuando yo te digo que esto es muy grave por el hecho de que no de que se haya grabado algo de... No, no, mire usted. Por el hecho de con quién están y que esta señora era fiscal y ahora es ministra. Lo que tiene que hacer es irse y además decir lo que ha hecho no está bien y lo que estaba haciendo en esa reunión era esto, esto y esto con estas personas. A ver si lo dice. ¿Para qué estaba ahí reunida? ¿Para qué? ¿Para celebrar una medalla dada por su amigo? Venga, hombre. Venga, hombre. Que no nos chupamos el dedo. Por favor. Y luego que han montado las grabaciones, ¿no? Ella alega o se intenta justificar de una forma precipitada Cuando te pillan diciendo algo siempre te dicen que te sacan de contexto. Una grabación de... Eso la saca una película. Vamos a poner las cosas en contexto. Una grabación de Villarejo siempre, siempre está bajo sospecha. O sea, esto no es una grabación de la Policía Nacional o de un juez. No, esto es una grabación de un tipo que es el malo. Villarejo era... Villarejo, que yo sepa... Villarejo era Policía Nacional. ¿No era Policía Nacional? Sí. ¿Qué era? Inspector de la Policía Nacional. Claro. Vale, pues eso es lo que era. Por eso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que a veces se hacen estas cosas. El que hay un garbanzo negro no significa que lo sean todos. Que a veces hacen estas cosas algunos, que es lo que yo he dicho. Mira, o sea, el escándalo de hoy sucede, el escándalo de hoy lo que es que lleven las manos a la cabeza que todos estemos alucinados con lo que está pasando no es de hace 10 años, es de hoy. Y el escándalo es tal porque durante esos 10 años esas asociaciones feministas que dices tú que no sirven para nada han estado trabajando para que la sociedad ante unos argumentos como este se escandalice y se lleve las manos a la cabeza. Ah, para que se lleven las manos a la cabeza. Sí, no, no. Y digan, eso está mal. Hace 10 años a lo mejor esa conversación no era tan relevante y si era más relevante la relación con Villarejo. Hoy es tan relevante la conversación que esta señora haya dicho en una mesa que Marlaska es maricón que prefiere tíos a tías en los juzgados la palabra nenaza es tan relevante como que estuviera sentado con Villarejo. ¿En eso han trabajado las asociaciones feministas? Yo no estoy de acuerdo, Marta. En eso. Yo prefiero a las mujeres que trabajan y luchan per se no por el hecho de ser mujer sino por el hecho de que van, trabajan, tienen razón y tienen la autoritas moral sobre cualquier argumento más allá de que llame una maricón o gordo o feo porque a mí que me digan gordo pues mire usted lo soy no pasa nada pues sí está muy mal me voy a sentir muy ofendido pero es un hecho que lo soy y no pasa nada lo tengo que asumir ahora a mí en el TETATN en el debate con Silvia por ejemplo pues oye el trabajo que realiza eso es por lo que uno se tiene que sentir orgulloso no por el hecho de ser mujer ¿qué pasa? te daba puntos eso del hecho de ser mujer nos tenemos que escandalizar no Omazali Omazali ni las mujeres estarían sentadas en el congreso si en un momento determinado nos hubieran puesto las listas paritarias y nos hubieran hecho los sabores pero que tendrá que ver eso pero bueno por favor pero bueno a ver punto claro vamos a ver punto primero a ver silencio 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 he dicho silencio un momento de silencio uff que alivio no les parece cuando hablan todos a la vez yo no sé ustedes si oyen algo aquí es un gallinero absoluto pero vamos a ver señores vamos a discutir del tema que nos ocupa ¿no? vamos y a mí me parece lo más grave del tema no es que una señora llame maricón a un señor no es lo más grave del tema me parece un insulto me parece muy bien que el señor Maslaska se haya comportado como un caballero diciendo que no le da mayor importancia me parece muy bien creo que es una grave ofensa hacia la condición y libertad sexual de las personas yo defiendo la libertad sexual de las personas pero me parece mucho más grave el hecho de que la ministra de justicia se reúna con un comisario detenido y que está siendo sometido a investigación por haber formado parte de eso que estamos llamando las cloacas del estado con extraños marejos y que encima tú como nos has anunciado Marta hay encima otras piezas secretas que pueden involucrar muchísimas más cosas eso me parece muy grave y que esto sea la ministra de justicia os he dicho que aquí hay un malo que es el villarejo y luego están las personas que colaboran con el malo y eso no lo zanjamos llamando y eso no lo zanjamos llamando a la gente machista ¿eh? no calma uno a uno uno a uno a ver es decir claro que estamos absolutamente de acuerdo que aquí el villano de la película se llama villarejo yo creo que en los que estamos en esta mesa no hay la más mínima duda vuelvo a repetir e insisto a mí lo que realmente me preocupa de los gobiernos que han tenido a este villano en su digamos nómina es que lo hayan estado utilizando para los chantajes que seguro seguramente no saldrán ni la mitad de los chantajes que este señor ha debido de tener con personas que seguramente ni saldrán a la luz pero este señor es un extorsionador y yo voy a y por eso me hace muy importante desenmascarar a las personas que con él han participado en extraños manejos y quienes le han protegido porque fíjate estos que se reunían con él ¿para qué? eso habría que verlo ¿no? eso es o sea que estaban haciendo que estaban tramando ahí pero en cualquier caso insisto un señor puede ser malo per se y efectivamente es una vergüenza que este señor pertenezca a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a las que yo defiendo pero vamos a ultranza tú ya sabes que yo soy nieta de militar y además lo llevo a ultranza o sea me parece gente absolutamente digna y que tiene que estar ahí porque son los que nos van a defender en cualquier momento de nuestra vida pero que este señor es una vergüenza y ha formado parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y que lo hayan estado manteniendo varios gobiernos simultáneamente o mejor dicho uno tras otro y que no le hayan dado una patada en el trasero y lo ha metido en la cárcel porque este señor bueno ahora pero ahora el señor lo han estado financiando entonces tan culpable es el señor Villarejo es un villano como las personas que le han financiado porque al final ha sido una herramienta una herramienta para cometer el mal o sea para mí este señor ha sido una herramienta para cometer el mal él se ha lucrado pero también se han lucrado pues otras personas que permanecen ocultas y que hay que investigar quiénes son porque aquí es que hay alguien que está pagando y financiando el señor Villarejo Silvia el único malo es el señor Villarejo no el señor Villarejo es el hombre que capitaliza una serie de actuaciones nefastas en las que involucra a otras personas y forma parte de estos contubarnios por eso hay que investigar los que se reúnen con él a qué han ido qué tenían entre manos qué negocio compartían no lo sabemos pero por eso hay que ponerlo en cuestión Javier ¿dónde está el señor Garzón ahora? bueno echado por prevaricación que es el peor delito que puede cometer un juez es que fíjate las personas que están alrededor o sea esta en la cárcel la ministra tocando el violón el otro ya no es juez o sea hombre es que claro Magali es que a mí me gustaría ver cómo ahora la fiscalía entra de oficio como bien dice Javier a investigar qué hacían en esa comida que más o menos se sabe a lo que iban a esa comida pero habrá que entrar en profundidad porque si a lo que iban a esa comida no puede perder el tiempo en eso porque la comida ¿cómo que no puede perder el tiempo en eso? estaban haciendo otra cosa que celebrar una medalla la fiscalía tiene que investigar otras cosas que son más importantes que la comida en sí perdón Marta la fiscalía tiene que investigar como estamos diciendo lo que se dice en esa comida porque es muy grave lo que se dice en esa comida porque esto que nos ha puesto Javier es una parte hay tres horas tres horas no no es que se está hablando ¿por qué voy? yo les he oído la cinta claro pues entonces en esa cinta sabrás a lo que se iba que se iba a lo mejor a pedir un favor para ver qué se hacía con un amigo de alguien bueno a lo mejor no si tú lo sabes si se iba pues se iba entonces ¿la fiscalía no está para entrar en eso? ¿seguro? no no hombre yo creo que sí yo creo que sí y me has justificado yo te digo que la cinta no es yo te digo que la cinta no es constitutiva de delito o sea porque me lo he oído entera no la cinta como tal no lo es pero como tú muy bien has dicho esta cinta la ha grabado Villarejo y es Villarejo quien entrega una parte de esta cinta ¿qué más contendrá la cinta? ¿qué más cartas ases en la manga tiene Villarejo? de momento Villarejo ya ha demostrado que la ministra mentía está lanzando un órgano sí sí pero de momento ha demostrado una cosa que la ministra miente cuando niega ver esto con él ya tal es que a lo mejor la siguiente que saca es otra cinta en la que sí habla del contenido de esa comida a lo mejor sí hablan del naviero del que pedía la extradición guatemala ahí voy de eso no lo sabemos u otras cosas que no sabemos tú tenías razón Villarejo es el que está mandando en este órdago de cartas él decide qué juego se da de momento de momento ha sacado un órdago de información de otras gentes y tal pero Pablo Echenique lo decía que no tienen de la manta que puede salpicar a mucha gente es probable está en la cárcel pidió la libertad condicional no se la dieron y ha ido a por ella y ha ido a por ella y podía yo no te digo que ella esté libre de pecado ¿entiendes? pero que ha ido a por ella porque podía por eso va contra la ministra yo creo que no hay fuerzas ocultas ni nada que financie a nadie si tú ayudas colaboras no solo ayuda por la ministra Villarejo tiene suficiente dinero como para financiarse a él mismo y vamos es que tiene una fortuna incalculable Villarejo esa revelación será también para el tener una pues condena menor si tú colaboras con la justicia pues el perdón no solo ayuda por la ministra ¿queréis interrumpiros uno a uno? ha sacado además de esto ha sacado muchas otras cosas o nos acordamos de lo de Corina o no nos acordamos eso de dónde parte de Villarejo si seguimos así y bueno yo creo que todo el mundo sabemos un poco un poco lo que este señor puede tener durante todos los años que está haciendo lo que ha estado haciendo ¿de verdad crees que nada de lo que hay en Villarejo es constitutivo de delito y además un delito tan grave para que no entre la fiscalía déjame que termine para que no entre la fiscalía de oficio ni investigar porque este señor saca cosas del rey saca cosas de la ministra saca cosas de en fin de n personas hombre yo creo que es lo suficientemente grave como para que alguien o lo pare o diga lo que tiene y entonces que salgan a luz todas las personas que están detrás de estos tejemanejes sobre todo lo que hay que juzgar es a Villarejo cuanto antes cuanto antes y meterlo en la cárcel eso es lo más interesante de todo esto pero solito no actúa claro que no solito no actúa no, solito Villarejo solito actúa y luego contacta con gente y ha hecho cosas y ha habido gente bueno pues que ha ido a comidas con él otra gente habrá hecho otras cosas veas el caso Corina y el rey emérito sus dos colaboradores también están en prisión provisional sus dos colaboradores más cercanos claro pues habrá que a lo mejor habrá que tirar más de él porque yo no entiendo por qué se para en dos colaboradores no hombre seguro que no para hacer eso no hacer más cosas eso la audiencia nacional está tiene una pieza abierta lo tiene en la cárcel y luego ha hecho una pieza separada porque ha encontrado otra cosa y en esa otra cosa bueno pues está investigando pues a Valtasal Ranzón y a la ministra cuando era fiscal bajo secreto de sumario ahora mismo a Valtasal y Lola sí es como les identifican Valtasal y Lola pero vamos lo que te quiero decir que efectivamente bueno pues la ministra efectivamente ha debido perdón y ha debido bueno en este caso además se ha ido se ha ido tanto de las manos el tema que debería dimitir porque está perjudicando yo creo que perjudica muchísimo a su propio gobierno al presidente de gobierno a la estabilidad de del gobierno de España y está poniendo está poniendo una situación muy comprometida decir que el gobierno de España en estos momentos es estable es como creer en lo sé que puede ser un gobierno o sea con 81 diputados pero es lo que tiene que hacer es ya adelantar las elecciones y chimpó en manos bueno pero eso es una potestad del presidente de gobierno pero que te juega si no lo estabas comentando antes a ver yo me estaba mandando no me estaba diciendo la Lola hay un meme ya por ahí la Lola se va a los puertos la Lola no llega al fin de semana eso han dicho a juzgar por cómo han ido otras dimisiones de ministros puede durar horas porque siempre ocurre lo mismo primero salen muy airados y diciendo que barbaridad dice usted de mí luego bueno si hubo un poco bueno luego pero me apoya el presidente del gobierno luego me apoya mucho más pum dimito o sea que va pasando así ha pasado las dos que tiene una información privilegiada al respecto y que es una periodista de raza como yo me gusta me gusta mencionar ha comentado hace un momentito antes que entráramos aquí que efectivamente se van a medir bien los tiempos Marta corrígeme si estoy en un error porque van a esperar que el presidente venga de su magnífico tal porque si esto sale ahora lógicamente le chafa la información que quieren ya le he chafado parte yo creo que hay unos tiempos que además es que está en Naciones Unidas es el presidente de España es el presidente de todos o sea a lo mejor no lo habéis votado perdona por a mí o no cuando el presidente de gobierno está en Naciones Unidas o está donde esté fuera de España representa a todos los españoles te guste o no te guste hasta los independientes que le apoya que no quieren ser españoles hasta esos también entonces te quiero decir que bueno yo creo que no sé a lo mejor me equivoco pero que va a esperar a las me parece que es a las 10 de la noche cuando da una rueda de prensa después de comparecer no me acuerdo dónde es que no tiene ninguna noticia buena yo lo que quiero es que esperarán esperarán a lo mejor a dimitir a que vuelva a estar volviendo en el avión entonces así nadie le puede hacer preguntas mientras que esto pasa bueno y a lo mejor el día siguiente se haga una medida estrella como el tema de los aporamientos estará pensando en una medida nueva hombre Silvia o subía de impuestos vamos a subir algún impuesto más pues no de alguno bueno el caso es que yo creo que no que yo creo que esto tiene unos tiempos creo que la situación de la ministra es bastante angustiosa su gabinete le cesó prácticamente en pleno en la semana pasada y bueno yo creo que que bueno pues que a veces oye a lo mejor es mejor perder un poco para ganar mucho porque esto que siga y siga yo creo que es malo para todos para todos por favor elecciones ya es que vamos que se equivoque pero que sea el pueblo que elija vamos a bajar la media de dimisión de ministros a tanto treinta y tantos días cada mes un ministro eso no es malo nadie podrá superar el récord de Máxim Huerta que en solo siete días ya tuvo que presentar la dimisión pero nos hemos pasado mucho tiempo diciendo que en este país no dimite nadie yo me acuerdo que no dimite nadie es que hay que ver la gente tal y bueno pues ahora dimiten pues mira oye pues que bien mejor el primero tenía que emitir es el presidente Sánchez por el tema de su tesis claro es que aquí ojalá 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 los que dimitiesen dimitiesen porque deben hacerlo pero la mayor parte de los políticos no dimitiesen porque hacen bien su trabajo y son seres normales que no mienten y además racionan y que trabajan y que trabajan el servicio del pueblo español y no su propio servicio y lo peor es que mienten al principio no pueden ser humildes decir la verdad oye es que lo he hecho mal yo creo que sigue los españoles valoran también un poco la humildad oye me he equivocado lo he hecho mal pero desde el principio no cuando te han pillado y aquí sigue sin dimitir nadie aquí los que han dimitido han sido porque no han dimitido les han obligado claro aquí me parece que el único ministro que ha dimitido que yo recuerde fue Manuel Pimentel no 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 y uno más el que llevaba guardia civil el que llevaba guardia civil ¿cómo se llamaba? el de el aragonés ¿cómo era? ay por favor de gafitas estoy viendo la cara el resto les han obligado a dimitir cuando se fugó cuando se fugó cuando la fuga de Roldán ¿cómo se llamaba? de Antonio Asunción exacto yo creo que ese fue el que dijo sí pero dimisiones o sea de personas que dicen esto es un escándalo o he hecho algo mal o esto me ha estallado una cara voy y dimito estos dos a lo largo de los últimos 30 años el resto han sido no yo no voy a dimitir me apoya el presidente del gobierno y al final la tensión es tal que les obligan a dimitir y salen diciendo he dimitido pero en realidad son ceses inducidos la política inglesa esa sí que es dimitir oiga pierdo unas elecciones pierdo unas elecciones me voy esta gente no dimite es lo que dice Javier a esta gente la echan a patadas y lo disfrazan bajo la palabra dimisión te dejo que des una rueda de prensa para que seas tú que presenta la emisión en vez de pedirle a los gorilas que te echen y te tiren al callejón de atrás haces una rueda de prensa diciendo qué bueno soy yo qué bueno es mi presidente somos todos magníficos y dimito para no perjudicar a mi gobierno claro claro bastante desperjudicado ya haciendo las balas es la hipocresía política seguramente en cuestión de horas acabará dimitiendo otra ministra más en fin los que no dimiten son los profesionales de radio y televisión española a los que cesan implacablemente porque hay un cambio de gobierno que de manera absolutamente sectaria decide pasar la cuchilla y cambiar las cosas todos dicen que cada vez que hay un cambio de gobierno pasa lo mismo en radio nacional de España y en televisión española los que conocemos un poco esa casa sabemos que sí que siempre hay cambios pero pasar pasar esto que ha pasado ahora no ha pasado nunca ha sido implacable ha sido una purga sin precedentes pero bueno hoy Rosa María Mateo ha salido a dar explicaciones en público pequeña pausa y les contamos lo que ha dicho nosotros vamos a ver En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjeados con plazas, calles y colegios en España. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. ¿Qué está pasando en RTVE? Ya saben ustedes que siempre que hay un cambio de gobierno se dice que llegan los nuevos, que cesan a lo que había antes, ponían a otros, cambian a los jefes, a los presentadores de los telediarios, o a los jefes de área, o a los responsables de cada uno de los departamentos. Bueno, sí, habitualmente cuando hay cambios de gobierno hay algunas modificaciones en el organigrama, en las estructuras, pero da la impresión, a juzgar por lo que están diciendo los profesionales de RTVE, que esta vez ha sido una purga sin precedentes lo que se ha llevado a cabo. Como ustedes saben, finalmente se ha tomado el control de RTVE, dicen que el gobierno socialista de Pedro Sánchez le ha entregado a Podemos el control de la RTVE y de momento, en espera de que se organice ese concurso o posición del que deban salir los miembros del Consejo de Administración, del cual saldrá un presidente de la corporación RTVE, se ha nombrado una administradora única, provisional, que es Rosa María Mateo. Bueno, ante todas las acusaciones que ha habido de purga sin precedentes, como decimos, Rosa María Mateo, esta mañana, en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, en el Congreso de los Diputados, ha dado explicaciones diciendo que no, que simplemente se han hecho una serie de cambios con criterios estrictamente profesionales. Para mí, la palabra purga, que se ha utilizado tanto durante estos meses, significa gulag, significa estalinismo, nazismo, fascismo, franquismo, pinochetismo, campos de concentración, abuso de poder y, en definitiva, dictadura. Ahora, en lugar de purga, yo puedo hablarles de ceses y de cambios, unos cambios que he hecho siguiendo únicamente criterios profesionales. Porque, señorías, no puedo tolerar ni tolero que se le ponga una cruz a alguien por su raza, ideología o creencia religiosa. Pero tampoco puedo tolerar ni tolero que alguien quiera imponer a los ciudadanos sus creencias por la fuerza o por la violencia. Ejerceré las funciones de administradora de la RTVE con respeto a la pluralidad y a la independencia. Lo haré con la imparcialidad, la profesionalidad y el compromiso público que creo que son necesarios para defender el interés general y los valores universales. Rosa María Mateo ya la han visto, notablemente nerviosa, que ha raspiado constantemente. Ha leído absolutamente toda su intervención, lo llevaba todo escrito, argumentando que eran simplemente cambios profesionales. Ramón Moreno, el portavoz del PP en la comisión de control de RTVE, ha dicho que no, que sí que ha sido una purga, con todas las letras, y que ha sido una persecución implacable. Dos meses, señora Mateo, y para dos palabras, purga y manipulación. La purga, independientemente de la que a usted le guste, y que coincido con su expresión, de los profesionales de RTVE, en este tiempo ha sido brutal, feroz, ilimitada, desconsiderada hasta la grosería, y sin ninguna justificación, y la ha hecho usted. La verdad es que cualquiera que se haya fijado, por ejemplo, un poco en lo que vea en televisión, en televisión española, se habrá dado cuenta del cambio de rostros que ha sido evidente. Vamos a repasar solamente algunos. En apenas tres días se produjeron más de 100 ceses y cambios y despidos. Pero nos hemos quedado solamente con algunos ejemplos puntuales. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Víctor Arribas, que estaba presentando la noche en 24, en el canal de 24 horas, bueno, pues él ha sido despedido. Raquel Martínez, la recordarán, porque presentaba junto a Pedro Carreño los telediarios de fin de semana. Pedro Carreño, despedido, puesto que no era de plantilla, y ella, Raquel, ha sido de vuelta al canal 24 horas, de donde salió hace ya unos cuantos años. Javier Cárdenas estaba presentando Hora Punta, ese programa pre-prime time, después del telediario, tampoco era de plantilla de la casa, también ha sido despedido. Sergio Martín, que era el que antes había presentado la noche en 24 y ahora estaba haciendo los desayunos de televisión española, sí es de plantilla. Entonces le han quitado, pero al no poder despedir, que han hecho, le han mandado de redactor de base a un programa que se llama ZoomNet, un programa de nuevas tecnologías y cosas por el estilo. Y Genaro Castro, que es un histórico, lleva 30 años en televisión española, es de plantilla, era director de informe semanal y director de los informativos no diarios. Ha sido cesado de ambos cargos y le han mandado de redactor a Documentos TV. Documentos TV es un programa en el que no hace falta redactores, porque es de producción externa. Compran un documental, lo empaquetan y lo emiten, con lo cual estará haciendo notas diciendo la próxima semana emitiremos tal. Eso es solamente seis casos de los muchísimos que hay. El propio Genaro Castro, hoy mismo, en el diario El Mundo, publica una carta que se titula Querida Rosa, en la que le está diciendo a Rosa María Mateo. Te estás llevando las culpas de lo que en la prensa se ha calificado como purga sin precedentes, cuando se sabe que detrás de tu figura se esconde todo un pelotón que ejecuta el mandato de la mano o manos que mecen la cuna. La verdad es que da la impresión de que Genaro Castro ha apuntado bastante bien, no ha apuntado a Sinilo. No es Rosa María Mateo, la sectaria, que está purgando a viejos compañeros. Está simplemente ejecutando las órdenes de quien le dice a quién hay que cesar y a quién hay que despedir. En fin, no sé qué impresión nos da lo que estamos viendo en la red TV. A ver, a mí me da las... Una de las frases que ha dicho esta señora me parece que es realmente desafortunada. He creído entender que los profesionales, un cambio de profesionales para ir a mejor. La sensación que a mí me ha dado es, los profesionales que ha purgado, quería decir que no lo eran. Eso habrá querido decir. A ver, es lógico, cuando tú has estado comentando estas caras que a mí me suenan una barbaridad y además realmente he visto a todos y cada uno de ellos dirigir los programas y me parecía que lo hacían francamente bien, al margen de que a mí me gustara o no la cadena de televisión española, pero la locutora, aparte que era una señora bellísima, lo hacía divinamente y ellos, cualquiera de ellos también. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que esos profesionales han sido cambiados porque no son buenos profesionales? A mí me parece una vergüenza. Pero me parece una vergüenza también que no existan o existan muy pocos medios de comunicación que sean verdaderamente independientes, porque de eso se trata. Es decir, de la misma manera que TV3 está manejado por quien todos sabemos que son los golpistas separatistas que quieren llevar a la ruina a este país y a dividirlo, televisión española que es, efectivamente, es la voz de su amo y entonces no puede ser más sectaria así, no hay más que ver cómo han cambiado los... Cuando uno empieza a cambiar de canal y ve lo que está pasando en televisión española se da cuenta perfectamente de que, efectivamente, eso ha sido una purga porque esta gente, por alguna razón, pues no era santo de su evolución y quieren poner a los que son la voz de su amo, punto. Insisto, más vale que tengamos en algún momento medios de comunicación independientes. A ver, y es verdad que son muy pocos. Y podría, uno, dos, tres, que yo conozca. Y hoy estoy encantada de estar aquí porque realmente se están diciendo cosas aquí, en este plató, que seguramente ningún otro podríamos decirlo con tanta claridad y con tanta transparencia. Pero es una vergüenza. No existen los medios de comunicación, digamos, al uso, ni el mundo, ni ABC, ni la razón, ni el paisa. No son medios independientes. Y ya las cadenas de televisión ya ni siquiera voy a hablar de ellas. Así que, Javier, tú eres un hombre de mucho, mucho trasiego en los medios de comunicación. Con lo cual, yo que no he estado nunca en estos lares, pero como espectadora, digamos, desde afuera, me doy cuenta porque es así. Y lo veo, lo veo. Yo estuve 20 años en Radio Televisión Española. Es una casa a la que siempre he considerado mi casa. Aparte de luego haber estado en otras muchas, en Antena 3, en Onda Cero, en Radio de Cien. A ver, bueno, vamos a ver. Como bien has dicho tú, la comisaría política que ha puesto allí Podemos y el PSOE, pues ha hecho su trabajo, no ha hecho más. Y una comisaría política, está bien que empiece la frase con no puedo tolerar ni tolero. Claro, faltaría más. Lo ha repetido varias veces. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? Si los podemitas lo que venían y lo dijo Pablo Iglesias claramente era yo necesito controlar las mentes de las personas a base de la televisión española, que es lo que yo quiero, controlarla. Ahora voy a hacer una purga. Yo no sé ni me meto en qué habrá hecho la presentadora de televisión. La presentadora de televisión presentará y leerá, corrígeme si me equivoco, Javier, leerá lo que alguien le diga. Ergo, tendrás que echar al que le pone lo que lee, no a ella que lo lee. Bueno, a lo mejor no te gusta su aspecto físico. Puede ser y por eso la echas, lo cual sería grave, grave. Pero es cierto lo que tú decías. Yo en televisión española, y esto lo puse en mi Twitter, he visto cómo el señor que presenta estos desayunos que echaron a ese señor, ha dicho, y he puesto el vídeo, lo puse en su momento en Twitter, cómo ha dicho que Cataluña es un país, lo dijo él. Esto lo he oído yo en televisión española, sí, pero lo oigo. En esta televisión que es de todos y es plural, es que le he puesto el vídeo, por si alguien tiene dudas. Hablas de Xavier Fortes, el nuevo director de los desayunos de Televisión Española. Eso es, es que luego además tiene otro problema. En sustitución de Sergio Martín, sí. Pues nada, este hombre se despachó bien a gusto, es que Cataluña es un país. Bueno, pues muy bien, pues tenemos lo que tenemos, y ya tendrán la audiencia que tienen. Pero cómo están los medios de comunicación en líneas generales en este país y por quién están controlados. Las televisiones están controladas por gente de la izquierda, por gente de la izquierda, donde han tomado como leitmotiv martirizar a la derecha y a todo lo que sea, ir en contra de su ideología. Aquí nadie se plantea que haya que hacer unos informativos para informar objetivamente. Hombre, eso sería lo suyo. Ahora, tú ves cualquier informativo, el de la 1, el de la 2, el canal internacional, Antena 3, Tele 5, no, no. O sea, es el pensamiento único por el pensamiento único. Entonces, claro, tenemos un problema importante. Hasta que no haya un medio de comunicación o una televisión potente que empiece a decir cosas que no se dicen en las otras televisiones y que están ahí, tenemos un grave problema. Y mientras tanto los comisarios políticos, como esta señora, pues campan a sus anchas. A mí lo que me sorprende es que dejen a esta casa a decir y a hacer lo que está haciendo. Me preocupa. O sea, bendito sea Dios que existe esta casa. Claro, porque hay casas que no son relevantes, como ellos quieren. De momento. De momento. No son relevantes. Entonces, claro, no les preocupa. Esto es como el tema de la publicidad. Ellos se tienen repartido conceptualmente su publicidad y ya está. ¿A quién se han entregado los canales de televisión y por qué? En manos de quién están... El problema es que Radio Televisión Española lo financiamos todos los españoles. Claro. Y ese es el problema, que es una sociedad pública. Pero me llama mucho la atención, sobre todo, que esta señora, Rosa María Mateos, es administradora provisional. Se está resolviendo una situación de concurso. Entonces, ¿por qué se pone a hacer esta... Pues no digamos purga, digamos otra palabra. Pedro Sánchez también era presidente provisional. Dijo que en Bogotá se daba una opción de censura para convocar elecciones. Claro. Entonces, parece que están siguiendo órdenes de, a lo mejor, el copresidente del gobierno, que es el señor Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez. Sí, se autotitula. Copresidente del gobierno. De hecho, quería ser el ministro de la propaganda, ¿no? Y de las teles y de todos los medios de comunicación. Y, claro, está removiendo a 77 profesionales. Eso llama muchísimo la atención. Y eso no es tolerable en una democracia. Porque en una democracia, los medios de comunicación tienen que ser plurales, libres, y además tienen que acoger a personas con mérito y capacidad. Y estas personas tenían una reconocida trayectoria profesional. Sin duda. Y que hayan tan placo en ellos. Yo doy una lanza en favor de los profesionales de RETU. Yo soy... Marta, Marta, que es trabajadora de Radio Nacional. Mira, yo no soy de televisión, soy de Radio Nacional. Y yo lo que te puedo decir es que en Radio Nacional, desde luego, no ha habido ninguna purga. Hemos... Ha habido unos cambios, eso sí. Porque, claro, el que llega, bueno, pues, aunque sea de una manera profesional, quiere ejercer su proyecto. Tenemos todo el comité de dirección compuesto por personal de Radio Nacional, por personal interno, o sea, por plantilla. Todos los directores de los programas son plantilla de la casa, también. Y, bueno, la directora es Paloma Zuriaga, que por primera vez desde hace muchísimo tiempo, yo creo que antes fue María Jesús Chao, la única mujer que fue directora de Radio Nacional. Ahora volvemos a tener una mujer que no había habido y eso es importante. Y, bueno, pues, quizá yo vivo en el mundo de la radio, que es distinto y, desde luego, en el mundo de la radio, yo llevo allí 20 años y, vamos, yo personalmente, desde luego, no he sufrido manipulación ni por unos ni por otros. He hecho programas desde la libertad siempre, plurales, donde he dado cabida a todos los tipos de, independientemente del programa de fuera, pensamientos, ideologías y, no, yo, personalmente, desde luego, la radio. Otro mundo distinto a lo mejor es la televisión y de eso no te puedo hablar, pero, desde luego, en radio, ahora, yo, siempre hay cambios. O sea, siempre hay cambios. El peso específico en esto lo lleva la televisión. Entonces, ha dicho Silvia una verdad como un templo, tú no puedes estar provisionalmente en algún lado y empezar a decapitar como si fueras, bueno, si poder puedes, deber no debes. Por lo menos, debes tener cierto tacto a la hora de usar el dinero de todos para, por lo menos, tener todas las sensibilidades o que quepan todas las sensibilidades. La radio no es la televisión, la radio nacional, hombre, la COPE, la SER, Onda Cero, mandan mucho, mandan mucho sobre las radios. Digo en líneas generales, la televisión no, o sea, la televisión lo puede todo, o sea, la televisión lo puede todo por encima de cualquier radio. Y ya digo, los líderes de audiencia eran televisión española y, de hecho, un objetivo fundamental de Pablo Iglesias y de Cien Podemos, y lo ha verbalizado claramente, era cogerse un medio para instrumentalizar a las personas y decirles, por aquí tenéis que pensar y seamos ideológicos. Bueno, desde que han hecho los cambios el liderazgo de los telediarios que tenía el fin de semana, con Raquel justamente y con Pedro Carreño, ya se ha perdido. Exacto, exacto. Pues ahí vemos cómo la comisaria política estará en su derecho a decapitar, pero lo está haciendo mal. La comisaria política no puede arbitrar, o sea, hacerlo de una manera arbitraria. Tiene que pensar que con sus cambios ha perdido audiencia y si el objetivo de una televisión, que pagamos todos, como bien dice Silvia, es informar y ser plural y tener cuanta más audiencia mejor y lo estás haciendo mal tu trabajo, a lo mejor a quien hay que echar, pueda tolerarlo o no, es a la persona que está fracasando en ese sentido. Les da igual, efectivamente es una herramienta de manipulación, les da igual que tenga audiencia o no tenga audiencia, porque al final la gente en general va como encajonada, es decir, pone la uno, pone la dos, pone la otra y al final es como, ¿sabes? Es que clín, 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 sigue y sigue y sigue. Y estamos acostumbrados a estas caras, pondrán otras y al final es verdad que lo que importante no son las caras, lo que dicen, o sea, ¿por qué lo dicen ellos? Como tú bien acabas de mencionar, porque lo tienen escrito. Es decir, a mí lo que no me hubiera sorprendido tanto es que hubieran cambiado, digamos, las cabezas, entre comillas, pensantes, donde van manejando lo que son las líneas de actuación y sobre todo las líneas de pensamiento. Pero lo que sí me, y supongo que habrán, no estoy dentro y lógicamente no conozco, supongo que si han cambiado las caras externas, habrán cambiado las caras internas. Eso a lo mejor no es tan evidente porque no conocemos a esas personas que están trabajando ahí. Y lamentablemente, además de purga política, hay mucha rencilla personal en estos cambios. También, ¿no? También. Pero el consejo nuevo que se va a constituir, a mí lo que me llama la atención, y no sé si podrá pasar o no, es que realmente ese consejo no se va a constituir en un breve tiempo. Bueno, ya le están dando largas con respecto a lo que tenía que haber sido. Claro, porque si una administradora provisional coge y, bueno, cambia de puesto de trabajo o despide a aproximadamente unas 100 personas o 70 personas, decía el diario El Mundo, y es una administradora provisional. Eso significa que el Consejo de Radiotelevisión Española, que está ahora en fase de concurso, de hecho ahora están con la lista de admitidos y tal, pues que tienen una previsión de que se va a resolver dentro de mucho tiempo. Que han venido para quedarse. Bueno, el concurso tiene unos brazos que están fijaos en el boletín oficial del Estado y en el boletín oficial de las Cortes, que hay que respetar para que el concurso sea lo más limpio posible y tengan acceso a todos los candidatos. De hecho, se han admitido las impugnaciones que ha habido. Que hablaban que sería de tres meses y ya va a ser bastante más. Bueno, pues por eso, entonces, claro, las cosas hay que hacerlas. Por primera vez en la historia de Radiotelevisión Española tenemos un concurso público para elegir a los consejeros, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacerlas despacio. Si nosotros estamos a favor del concurso público, lo que no estamos a favor es que alguien provisional haga estos cambios. Bueno, pues hay un baremo de talento, ¿eh? Claro, claro. Hay un baremo de talento. Yo imagino que en ese baremo de talento, en algún sitio, se pondrá o se sobreponderará a las personas, por ejemplo, que han estado dirigiendo en algún momento Televisión Española. Se ponderará a los dos quintos del Congreso que voten. Ah, amigo. Es que eso no es talento. Eso es, yo gano, yo tengo este número de esto. Aquí nos llenamos la boca. A prueba que este señor esté y el señor no esté. Aquí nos llenamos la boca. Hablando de talentos y tal, pero luego... ...que es absolutamente impugnable si no se hace... Que luego tienen que aprobar los partidos políticos. Pero ¿quién lo va a aprobar? Sí, que luego tienen que aprobar los partidos políticos. Con lo cual, eso carece de toda validez. Luego el partido político vota a quien considera oportuno y eso pasa por una negociación política. ¿Tú me vas a votar a este candidato? Sí, no, prescindiendo el baremo de talentos. Esa es la pena. Porque si fuera de verdad un concurso de oposición limpio, sería fantástico, pero no va a ser así. Si tendríamos una BBC, yo digo una cosa, si a mí me parece muy bien, oye, llega un nuevo gobierno, pero que lo digan claramente, en lugar de decir esta señora, pues hombre, yo... No, no, mire usted, yo he cortado estas cabezas porque me da la gana, porque ahora soy el responsable y lo voy a hacer así. Y yo me hago responsable, si sube o baja la audiencia, pues punto, me parece eso más ético y más honrado que no, que se justifiquen cosas que son injustificables. Es igual que lo que dice Javier, concurso de talentos, de concurso de talentos, nada, al final pactarán los partidos y dirán, yo te pongo mi talento y yo te pongo mi talento y yo te pongo mi talento. Eso de la hora mando yo, se lo dijeron los nuevos responsables de informativos de Televisión Española a dos profesionales que, ante la visita de un invitado para los desayunos, que era el secretario general del PP, resulta que los responsables no habían llegado y fueron dos personas a recibirles a la entrada. Voy a decir sus nombres, fueron Genaro Castro y Pepa Sastre. Les recibieron, les acompañaron a la sala y entonces cuando llegaron los responsables dijeron, vosotros, ¿qué hacéis aquí? Fuera de aquí, porque ahora aquí mandamos nosotros. O sea que, el no sabes con quién estás hablando, aquí mando yo, eso ya lo han dicho. Pues ahí estamos, pues ahí estamos y eso es muy triste. En la sociedad en la que vivimos hoy en día, eso es muy triste. No, no, pero sí, lamentable que pase. Por eso de que no sea la primera vez que pasa, no justifica que lo sigan haciendo. Precisamente no lo tenían que hacer. En las elecciones, salieron me parece que ochenta y pico personas también purgadas. Como purgadas, no me gusta esa palabra, es que me parece ronosa. Eso no es cierto. Salieron. Bueno, pero pidieron. Eso no es cierto. Y cuando Zapatero, también hubo cálido. Cuando Andar ganó las elecciones, la directora de informativos de Televisión Española era María Antonia Iglesias. María Antonia, sí. Dejó la dirección, efectivamente, y su mano derecha, directora ejecutiva de los informativos, era Miguel Ángel Sacaluga. Sí. ¿Qué hicieron con él? Consejero. No. No, bueno, no me acuerdo exactamente. Corresponsal en París de Televisión Española. Corresponsal en París. Y a su esposa, de Radio Nacional, corresponsal de Radio Nacional. O sea, no le mandaron a teletexto. Bueno, pero quiero decir que... No, 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 es que es muy fácil decir, es que el PP hizo lo mismo. No, no hizo lo mismo. Es muy fácil que tú lo digas si lo desconoces, lógicamente. Estoy convencido que no lo has dicho con mala intención, sino simplemente por desconocimiento. Una pregunta. ¿Tú qué estás dentro de esa casa? ¿Y eres periodista? Esa casa se llama Radio Televisión Española. Bueno, sí, me refiero... Bueno, pues en Radio Televisión Española. A lo del momento, la casa, esta casa, la casa. No de tu empresa, no digo tu casa ni tu comisario político. Usted que trabaja en esa empresa. Y es una empresa. ¿Vale? ¿Eso está bien dicho? Sí. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Ahora, ¿está justificando de alguna manera lo que ha hecho esta señora? Porque los otros lo hayan hecho. Esto es el Itumás. Seguimos con el Itumás. Es decir, que lo que hayan hecho los demás me da igual. Que yo estoy valorando lo que ha hecho esta señora. Y esta señora lo ha hecho mal. Y lo hace mal. Reconócelo. No pasa nada. No, no. Yo no lo veo. No lo veo así. No lo veo así. Y además, por primera vez, hemos entrado en un proceso de concurso público para elegir al Consejo y al presidente de Radio Televisión Española. Claro, que negociarán los partidos políticos en función del peso que tengan en el Congreso. Sí. Pues dilo todo. Dilo todo. Si yo tengo mayoría y digo, voy a elegir el Congreso aquí todos los que yo quiera, pero los pongo yo. Por tres quintos. Tres quintos. Tres quintos. Que no es un pasteleo. Tres quintos son muchos diputados. No es un pasteleo. Tres quintos son muchos diputados. Claro. Una mayoría cualificada. Una mayoría cualificada. El presidente del Gobierno no está ejerciendo como presidente del Gobierno por pasteleo entre esa mayoría cualificada. No, pero con tres quintos necesita, para aprobar esos consejeros, necesita que esté el Partido Popular también. Se vale, pero que me da igual. Necesita que esté... Que a mí me da igual que necesite el Partido Popular. Que yo no estoy hablando de eso. Que estoy hablando de que no puede una decisión. Cuando hay intereses políticos detrás, deja de ser una decisión libre y legítima. Me da igual que sea el PP o el PSOE. Pero tendremos que elegir al Consejo de alguna manera. Y este... Por méritos. Por méritos. Por méritos se está haciendo. Por méritos se está haciendo. Pero el problema es que ahora, mientras tanto, despido a 100. O sea, mientras tanto, mando yo. Mientras está tramitando este concurso, cambia. Cambia, pues eso no son formas. No son formas ni maneras. Yo además, es que siempre he abogado, porque dentro de Radio Televisión Española hay muchísimo talento, muchísimo. Hay mucha gente que no se aprovecha realmente ese talento. Y yo prefiero gente de dentro de la casa, haciendo los programas, haciendo los informativos, que gente que viene de fuera. Y de verdad, porque somos una empresa y creo que tenemos que desarrollar allí dentro nuestra carrera profesional. Y ahora mismo la carrera profesional está muy topada, porque siempre viene gente de fuera a sentarse en la sillita de una dirección o en la sillita de la presentación de un programa. Yo he defendido, he sido presidente del Comité de Empresa mucho tiempo, y he defendido siempre que la mejor manera de hacer una Radio Televisión Pública independiente es con personal de... Convirtiéndole en un ministerio. No, no, con curso de ministerio nada. Convirtiéndole en un ministerio que es lo que es Radio Televisión Española. Es peor que un ministerio. Hablamos del presupuesto que tiene. Hombre, vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Cómo que las carreras? Pero si hoy en día lo bonito es que haya gente de muchos partidos que te busquen la vida. Que te busquen la vida en el trabajo. No, no, lo mejor es... Yo saco una oposición. Hombre, ya se ve, ya se ve que es plural. Ya se ve que es plural. Si me estás reconociendo que cada vez que cambia un partido político cortan un montón de cabezas y me lo estás reconociendo tú. Ahí no estás hablando de pluralidad en ningún sitio. Por favor, ¿dónde está la pluralidad? Y ahora por primera vez hay un cambio distinto. ¿Cambios es expulsar, echar a la gente? Hay un cambio distinto que es un consejo de administración que va a ser elegido por un baremo de talento. Pero no está. Pero mientras tanto... Mientras tanto hay una solución transitoria que la administradora única no ha hecho su proyecto y ha puesto a otras personas a las que ya le ha parecido conveniente porque es la administradora única. Pues que lo diga. Pues me parece bien que lo diga. Que lo diga y que lo reconozca. No, lo que ha dicho es no puedo tolerar ni tolero. Las formas han sido muy feas. Es decir, yo tampoco estoy de acuerdo porque yo he trabajado toda la vida en empresas privadas y efectivamente está muy bien que la gente de abajo y la gente de la casa de nuestra empresa tenga la posibilidad de escalar los puestos más altos. Porque es verdad que hay mucho talento en las empresas, pero también es verdad que hay que traer gente de refresco porque lógicamente la gente si no se va abocenando con una serie de estrategias que al final te acomodas. Entonces, ¿cuándo dejas de acomodarte? Cuando te mueven un poco. ¿Y cuándo dejas de tal? Cuando viene gente de fuera diciendo, oígame, a las pruebas me remito. A ver, por otro lado estoy hablando cuando dicen de presupuesto. Es decir, si esto es una empresa lo que hay que hacer es ganar dinero. Las empresas no son instituciones de calidad, están ahí para ganar mucho dinero. No, 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 no. Las empresas son para ganar mucho dinero. Si no se convierte en lo que ha dicho Fran. No, Marta, perdóname, estoy terminando de hablar. No hables por el de abajo mientras acabas. Lo que quiero decir es que las empresas están, insisto, para ganar dinero. Y cuando las empresas se mantienen con los impuestos de todos los españoles, lo que hay que tener es el respeto hacia todos los españoles. Y el talento hay que buscarlo para todos los españoles. Y, Marta, y de verdad, yo acabo de conocer, me imagino que serás una profesión como la copa de un pino, pero no puedo estar de acuerdo contigo porque efectivamente Televisión Española ha sido siempre, perdóname, una mafia absoluta de cada uno de los gobiernos que han estado en el poder. Es una opinión personal. Es una opinión de una persona que no es periodista y que está viendo desde fuera. Que hay gente con muchísimo talento, no me cabe la menor duda. Pero que los movimientos que han hecho los gobiernos en sí, a mí me parece que han sido movimientos políticos que no movimientos empresariales, también te digo que desde fuera esa es la sensación que se da. ¿Su opinión personal? No, pero que quería contestar, porque cuando estaba hablando ya, decías cosas, si querías contestarle. No, 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 es que es su opinión personal y que, bueno, pues que yo, es la misma opinión personal que puedo tener yo sobre el Banco Santander o la misma opinión personal que puedo tener vista desde fuera y sin saber lo que hay dentro. Y para eso estamos aquí, para defender... Y como es su opinión personal, pues yo la respeto, pero no la comparto. La gente que está en Radio Televisión Española, de verdad, la gente que está en Radio Televisión Española, en línea general, ¿no tienen metido en vena que es como estar trabajando en un ministerio? ¿Aquellos que están ahí de toda la vida? No, ¿no? No, no, hay de todo, Fran. Ahí, claro, digo que hay de todo. Hay de todo. 343 millones de presupuesto para cuatro canales de televisión y siendo... No, 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 en la última partida, los últimos presupuestos, si quieres te digo, perdón, las 11,92 millones más que están en orquestas y coro. La orquesta, el instituto, cuatro canales de radio, cinco canales de radio... 11,92 millones más para la orquesta y coro, aparte de los 343 millones. Sí, es que me estudio las cuentas, soy muy friki de las cosas, ¿qué le voy a hacer? Los cuatro canales de televisión y las radios. Sí, ¿a ti te parece normal que con 343 millones, que también son míos, aunque sea un centimito, también sean míos? Seis euros, pues quiero que por mis seis euros sea una televisión plural y no de gente que lleva 40 años allí y que llegue una persona y decida, por sus narices, que esta señora se va o no se va o no se va. Eso en la empresa privada, en la empresa pública... Te conoces profundamente el funcionamiento... Hombre, claro, yo a las palabras de la compareciente en el Congreso me remito, que es lo que ha dicho, que además no puede tolerar ni tolera, eso es muy de comisario político, por eso estos señores están fuera. Y la anterior que fue antes de ella hizo lo mismo, no, mire usted, con el presupuesto de todos no se debe de jugar, usted lo que tiene que hacer es información pública para todos. Y es un hecho que si yo soy una persona de derechas, liberal o conservadora, como se llame, no me puedo sentir jamás identificado, por ejemplo, con la línea editorial de Televisión Española, igual que no me siento identificado con la de Telecinco o con la de Antena 3 actualmente, o con la de La Sexta. Y si me quiere decir que no es verdad, pues no es verdad. Es una situación incipiente, es decir, no creo que haya habido tiempo para juzgar la situación que hay ahora mismo en la televisión española, en lo que se está diciendo y lo que se está hablando de momento, cuando no llevan algunos ni un mes. Marta, te enseño un vídeo que tengo colgado en Twitter del presentador, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, diciendo que Cataluña es un país, eso no es juzgar, te lo enseño, yo es que ahora mismo me comprometo a enseñártelo en el descanso. Y luego pide que hizo una corrección después. Ah, claro, hizo una corrección. Ah, qué bien, qué bien. Tú no te equivocas nunca en tu trabajo. Siempre, todos los días. Pero tengo mucho cuidado, cuando soy el responsable de algo tan sensible como eso, y con la que está cayendo en este país, de decir que España, que Cataluña es un país. Venga, hombre. Si Xavier Fortes me hubiera corregido, te estaría dando razón, pero él hizo una corrección, hizo una corrección sobre ese tema porque se equivocó. Porque la gente se equivoca. Me parece perfecto. El otro día Oriol Noli se quedó parado también y no sabía seguir porque le estaban diciendo una cosa y no entraba la grabación y la gente se... Es que la gente se... Oriol Noli sí. No lo sé, pero... El señor del vídeo que está diciendo... Ahora mismo que el Fortes no. No. Yo la corrección no la he visto. Si dice Silvia que está, está seguro. Contra los catalanes en general no, contra los catalanes separatistas todo. Bueno, yo tampoco, pero bueno. Si además vamos a ver. Pero te quiero decir que la gente se equivoca. No sería obligación, pero vamos a ver, no sería obligación de una televisión de todos, que fuera realmente de todos, incluso ideológicamente hablando, aunque esto no supere. De verdad, algo así, no sé, como la BBC o... De verdad, que se dedique a informar, no opinar, porque aquí te... Soy dos periodistas muy buenos. Hay una diferencia entre informar y opinar, ¿no? Aquí estamos para opinar. Lo haré mal o lo haré bien, eso ya decidirá el director de este programa y ya sabrá. Pero desde luego informar es informar. La noticia es objetiva, ¿no? Ya, pero es que la opinión forma parte de la información. Y la opinión se balancea como se hace en... Desde luego en Radio Nacional se hace las tertulias. No tienes gente monocolor en una tertulia. Tienes gente de un lado, tienes gente de otro y ahí se opina. Porque lo único que quiere es saber la opinión. Y es mucho más interesante también tener varias opiniones. Y esto es lo que hay. Y no será también mejor que intentemos que una empresa que nos cuesta mucho dinero a todos... Seis euros al año. Sí, pues mis seis euros, pero es que a lo mejor para ti no, para mí son muchos. Con seis euros hago muchas cosas. A mí con un euro hago muchas cosas. Me ofende, me ofende enormemente que se tiren mis seis euros. Es más, me ofende que se tire un céntimo con el dinero de todos. Se tiran desde el mismo momento en el que se hace sectarismo con una televisión, se está tirando el dinero. Porque ha sobrevivido a todo tipo de gobiernos, a todo tipo de personas, incluso con personas que no creen en ella como tú, que no crees en la televisión pública. Yo creo en una televisión que sea de todos y para todos, ética y moral. Pues no lo sé si es la de Franco o no, porque yo no veía los telediarios de Franco, eran el nodo. No lo vivía, a lo mejor tú sí y sabes lo que significa eso. Yo estoy fuera de esa onda hace mucho tiempo. Lo único que quiero es que no gastéis mi dinero, no gasten mi dinero ni lo tiren. Que el dinero de todos es de todos. Hay que conservarlo. Entonces, si esta señora... ¿Cuál es el trabajo de esta señora? Tener más audiencia, imagino, ¿no? Porque significará que lo hace mejor. No, hacer servicio público, no te equivoques. No se equivoque. Hacer servicio público significa que se mueve hacia un lado nada más. No, no, hacer servicio público significa que la audiencia es necesaria, pero no es la prioridad. Pues mal servicio público haces y cada vez la ve menos gente. Y llegar allí a aquellos ámbitos que las cadenas privadas no llegan porque el interés económico, pues efectivamente, de los anunciantes, pues no sirve. Somos servicio público. Somos servicio público, para eso pagas tus impuestos, por todos los servicios públicos quedamos. Me parece perfecto, pero mal trabajo estar haciendo cuando un hecho objetivo es que tiene menos audiencia. A mí me podrá gustar más o menos, me da igual. Eso es mi objetividad, mi objetividad, con lo cual es mi subjetividad. Objetivo es que tiene menos audiencia, con lo cual está haciendo mal esa cosa de informar a todos, ¿no? Bueno, sí. O todos no tenemos razón, claro. La gente no tiene razón, claro. En los seis meses hablamos y si estamos bajando en audiencias, bueno, pues entonces sí que habrá que... Pero es que ya te digo, estás perjudicando una situación que dices que va a suceder, pero que todavía no ha sucedido. No, no, yo digo... Bajado audiencia, pues habrá bajado por los cambios, como siempre que hay algún cambio... Es un dato que ha dado Javier. La audiencia, si ahora en vez de Javier Algarra, mañana viene otro señor o otra señora a hacer esto, probablemente pues haya un pico de audiencia hacia abajo, porque los que sabemos de comunicación sabemos que esos cambios a veces es bueno tal, pero no significa que el programa se caiga abajo ni nada por el estilo. Entonces estás perjudicando una situación con ni siquiera 30 días. Que no prejuzgo, que no prejuzgar echar a... ¿a cuántas? 70 personas. Estás prejuzgando. Radio Televisión Española debería ser la radio televisión pública de todos los españoles. La verdad es que tiene 50 años de historia, la televisión, y en todo este tiempo siempre se ha hablado históricamente de cuál debería ser el modelo de radio televisión pública que deberíamos tener en este país. Han pasado muchos directores generales del ente público, ahora presidentes de la corporación, es igual como se llame la estructura orgánica que dirige RTVE. El caso es que nunca se ha hecho un planteamiento serio acerca de cuál es el servicio público que debería otorgar esa televisión. Una televisión que pagamos entre todos y que efectivamente cuesta mucho dinero, que efectivamente costará pocos euros a cada español a lo largo del año, pero que cuesta mucho dinero y que tiene unas grandes infraestructuras. Lamentablemente, a lo largo de la historia, muchos directivos de Radio Televisión Española, y sobre todo en la década de los 80, se dedicaron a expoliar RTVE conscientes de que después ellos iban a ser directivos de las cadenas privadas de televisión y estuvieron robando una televisión que es de todos, Televisión Española, para sembrar lo que sería después la casa de ellos privadas como ejecutivos bien pagados una vez dejaran la televisión pública. Eso ocurrió. Después los gobiernos han decidido que si ahora le quito la publicidad, si ahora la financio mediante un contrato programa, y nunca jamás se ha establecido un modelo acerca del cual debería ser. Ya sé que siempre dicen que cada vez que hay un cambio de gobierno ocurre lo mismo. Marta ha mencionado el ejemplo de cuando en 1996 José María Aznar ganó las elecciones, la primera vez que el centro derecha gobernaba en España durante la democracia. Todo el mundo decía, uff, ¿qué va a pasar con las dos noticias que dirige Frank Llorente y presenta a Lorenzo Milá? ¿Se acuerdan? Se mantuvo, no lo quitaron. Y eso que era teóricamente el telediario progre que podía meter el dedo en el ojo a los que gobernaban. No lo tocaron, se mantuvo. Después Frank Llorente se convirtió en director de informativos de Televisión Española con el Partido Socialista. Lorenzo Milá fue presentador del telediario y después se fue de corresponsal primero a París, luego a Roma, luego a Estados Unidos, en fin, estuvo en diversos destinos. No siempre se producen los cambios que se han producido en esta ocasión en Radio Televisión Española, donde han pasado el cuchillo a más de uno. Y la primera decisión que tomaron fue la de censurar un reportaje que iba a ir en informe semanal que teóricamente tenía que hacer balance de los primeros 100 días de Pedro Sánchez al frente del gobierno. Por lo visto, los nuevos responsables consideraron que no les gustaba y no lo emitieron. ¿Ha caído la audiencia? Pues sí, efectivamente. Los telediarios de fin de semana, presentados por Pedro Carreño y por Raquel Martínez, eran líderes de audiencia en ese momento. Ya no lo son, pero eso no quiere decir nada. Efectivamente, las cosas pueden cambiar. Ojalá Televisión Española y Radio Nacional se acaben convirtiendo en la radio y televisión pública que todos queremos con el servicio público, que todos precisamos de una compañía de esas características. En fin, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y hablamos del CIS? Un CIS que se acaba de publicar con muy buenos resultados para Pedro Sánchez y que a partir de ahora tendrá intención de voto todos los meses, no cada tres meses. Será más caro, pero más útil para según quién. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores alimentos. Los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91593-8871. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo. Posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.